Anoche aquí en la ciudad de Monterrey, el empresario Región Montano Don Gustavo de la Garza Ortega celebró 50 años de trayectoria empresarial. Don Gustavo de la Garza Ortega hace 50 años fundó su primera empresa Radio Vip y con ello cambió el curso de la historia. Es el hombre que dio el primer paso en el mundo de las telecomunicaciones personalizadas. En el evento de anoche, Don Gustavo de la Garza recordó su paso por la industria telefónica. Marcatel, en 1994, interpuso y ganó procesos judiciales en contra del monopolio en este sector. Hoy por hoy, la empresa de Don Gustavo de la Garza es líder en materia de fibra óptica. Es la red mexicana con mayor presencia en el mundo. Nuestro reconocimiento y nuestra felicitación para este empresario Región Montano, Don Gustavo de la Garza Ortega.